Hola a todos, a bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charly, y estos son 25 datos curiosos sobre los perros. Los perros también ven a color, pero no con tanta nitidez como nosotros. Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales, la mayoría de esas expresiones están hechas con las orejas. Saben cuáles son nuestras emociones, son capaces de saber si estamos alegres, enfadados o tristes. La temperatura del cuerpo de un perro es más alta que la de un humano, la temperatura corporal de los perros es entre los 68 y 37 grados centígrados. Si no se esterilizan o castran una hembra y un macho, y aparte sus cachorros, podrían reproducirse a más de 66 mil perros en 6 años, esa es una buena razón para hacerlo. Curiosamente los perros de raza pequeña viven mucho más que los de raza grande. Hay estudios que demuestran que los perros pueden expresar celos, al igual que los seres humanos, ellos tienen la misma hormona, la oxitocina. Esta hormona está involucrada en la expresión de amor y celos. Los perros sudan. Cuando tienen calor, sudan por las plantas de sus pies, donde solo ahí tienen glándulas sudoríparas. A 6 meses de su nacimiento, un perro ya puede tener todos sus dientes permanentes. Los seres humanos pueden detectar sonidos de 20 veces por segundo, mientras que los perros pueden detectar frecuencias de 30 veces por segundo. Llegan a la madurez cuando cumplen alrededor de un año y medio. No existe otra especie en el mundo con tanta variedad de razas como el perro. Los perros sufren dolor cuando hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas tienen ciertas frecuencias de sonido que dañan sus oídos. Si tu perro tiene miedo a una tormenta eléctrica, en realidad podría ser una reacción al dolor. Los cachorros de Almata nacen completamente blancos. Estudios demuestran que la habilidad de un perro puede ser igual a la de un niño de 2 años. Cuando se trata de recordar palabras, las razas más inteligentes de perros pueden absorber hasta 250 palabras, mientras que los callejero promedio pueden entender 150 palabras. El Basenji es el único perro en el mundo que no puede ladrar. Un perro puede juzgar a objetos la primera vez por su movimiento, después por su brillo y al final por su forma. Se cree que los Border Collie, los Poodle y los Gordon Traveller son los 3 perros más inteligentes del mundo, mientras que el perro afgano se cree que es la raza más tonta que hay. Al igual que las personas que tienen gatos, los dueños de perros viven más porque son más sanos, no desarrollan alergias y aliven el estrés causado por la vida cotidiana, el cual es causante de muchas enfermedades. El sentido del olfato del perro es 100.000 veces superior al del humano. Necesitan un olfato muy fuerte porque no tienen una visión muy aguda. Se estima que un millón de perros en Estados Unidos han sido nombrados como herederos por voluntad de sus dueños. A un año de edad, son tan maduros físicamente como un humano de 15 años de edad. Los perros sueñan, igual que los seres humanos, tienen el mismo tipo de sueño de onda lenta y movimientos oculares rápidos. Durante esa etapa, los perros pueden soñar. Los espalmos de las patas que se producen mientras duermen son señales de que tu mascota está soñando. Muchas gracias por ver este video y si te ha gustado, regálame tu like y suscríbete para que podamos seguir en contacto. Yo soy Charlie y nos vemos en la próxima. Chau!